Esta tarde me la juego, con el contentor que venga, esta tarde me la juego, con el contentor que venga y como no se me sostenga, verso a verso me lo llevo, como no se me sostenga, verso a verso me lo llevo. Como este vino a jugar, ahora le estoy diciendo, como este vino a jugar, ahora les estoy diciendo que si vino usted a ganar, conmigo usted está perdiendo, que si usted vino a ganar, hoy conmigo está perdiendo. Te lo digo de una vez, haga la solicitud, y como voy a perder, con un champón como tú, y como voy a perder, con un champón como tú. Diga cuál es el problema, si yo muestro mi reflejo, debería de darle pena, cantarme esos versos viejos, que no voy a darme pena, cantarme esos versos viejos. Hago la solicitud, tu público está muy triste, es que aquí en viejo eres tú, que no sabes lo que dices, es que aquí en viejo eres tú, que no sabes lo que dices. Versión no soy hombre grande, yo soy Tuncho en la materia, mire aquí está Jorge Hernández, será el rey de la piquería. Mire aquí está Jorge Hernández, será el rey de la piquería. En tarima, de Carmen de Bolívar, Freddy de Ávila, y de Barraca Bermeja, Jorge Hernández. Señores, vamos a hacer dos, dos con dos, comienza Jorge Hernández, cuando quiera maestro. ¡Cuenta G, yeah! Se dio cuenta su mujer, que conmigo está perdiendo, se dio cuenta su mujer, que conmigo está perdiendo. Cómo me sé sostener, tú no te estás defendiendo, cómo me sé sostener, tú no te estás defendiendo. Sapa que tengo talento, para poderte ganar, sapa que tengo talento, para poderte ganar. Yo tengo conocimiento, para poderme coronar. Yo tengo conocimiento, para poderme coronar. Hasta los que están contigo, hoy me hacen barras a mí. Hasta los que están contigo, hoy me hacen barras a mí. Y aquí tienes tu castigo, te estoy derrotando a mí. Y aquí tienes tu castigo, te estoy derrotando a mí. Bueno, y van dos décimas, dos décimas con tema de impuesto. Y el tema de impuesto es Tijito Carrillo. Se le rindió un homenaje y ya no pudo venir. Y ahora les quiero decir, escúcheme este mensaje. Desde Carmen yo les traje, hoy con mi talento brillo. Yo soy un hombre sencillo, improviso con amor. Y el mejor compositor, hay Espíjito Carrillo. Su nombre realiza, pero la dice en tijito. Compositor exquisito, con mucha capacidad, tiene la seguridad. Con una mente ligera, su música parrandera, con muchos procederes. Por eso Alfredo Gutiérrez, grabó la caña guatera. Esto le voy a cantar, para mí es un gran artista. Mi Dios me quitó la vista, tengo la capacidad. Algo voy a improvisar, yo aquí me siento feliz. Uso la batería gris, hago un beso con amor. El mejor compositor, que ha dado nuestro país. Hay el mejor compositor, que amamos nuestro país. Y ahora en los Zuletas, Jorge Oñate y Diomedes. También Alfredo Gutiérrez, igual Beto Zabaleta. Su discografía completa, le canto con emoción. Y aprovecho la ocasión, porque ha mostrado su dote. Igual que Ponchito Cote, igual que Iván Villazo. Termina su presentación, Jorge Hernández de Barranca Bermeja. Y Freddy's.